Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy precisamente se celebra el Día Internacional del Migrante. Enseguida hablamos de la decisión del Tribunal Constitucional aquí en las dos noticias. Y esta tarde, CIU y Esquerra han sellado un acuerdo que hará posible la gobernabilidad de Cataluña. Este apretón de manos... Las cosas no están tan claras cuando uno se enfrenta a la cápsula del tiempo. La última novela de Miki Otero, con 37... Y esta tarde, CIU y Esquerra han cerrado un acuerdo de gobernabilidad en el que han pactado celebrar una consulta de autodeterminación en el año 2014, salvo que las dos partes decidieran retrasarla. Esquerra votará a favor de la embestida de Artur Mas este viernes, tras fijar esa fecha, y considerar garantizados otros cambios en política económica y social. Y el ministro de Economía ha anunciado hoy que el gobierno va a promover el arbitraje privado para los clientes que adquirieron acciones preferentes de banquia. Las asociaciones de consumidores recelan del criterio que podría tener ese mediador privado. Y la oposición considera que ese trabajo debería hacerlo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Esther Quintana, la mujer que perdió un ojo durante la actuación de los antidisturbios en las protestas de la huelga general del 14 de noviembre. El juez ha pedido y en México el nuevo presidente quiere cambiar la política de seguridad. Poco eficaz si tenemos en cuenta que en los últimos seis años han asesinado a 70.000 personas en el país. El ministro del Interior de México y en Sudáfrica no hay elecciones hasta el año 2014, pero desde hoy ya saben que el presidente seguirá siendo Jacob Zuma. El Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, le ha reelegido como líder y es tal su hegemonía electoral que es como si le hubieran elegido ya presidente del país. Y ayer lo denunciaba la ONG Médicos Sin Fronteras y hoy lo hace Intermont Osfam a través de un informe con cifras. Siete millones y más premios porque la aplicación de rtv.es para seguir en directo los Juegos Olímpicos de Londres ha conseguido el premio a la mejor aplicación española de 2012 en la categoría de Televisiones Conectadas. Ha sido uno de los tres... La Tempestad está considerada la última gran obra de William Shakespeare. Fue interpretada por primera vez en Londres en el año 1611, pero como todas las obras de este dramaturgo sigue siendo un reto para directores y para actores 500 años después. Sergio Pérez Mencheta la hace tan tan suya que incluso le quita el artículo y sube tempestad a los escenarios. ¿Y qué os podemos contar que no sepáis ya de los Beatles? Nada, pero sí que os podemos enseñar algo que quizá no habéis visto todavía como pelo, cabello...